Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. No juremos con gloria vivir No juremos con gloria vivir Y en nuestro micro Soberanías, juremos con gloria vivir, queremos hablar de la soberanía sobre la Antártida Argentina. Para esto le hemos invitado a Patricia Verónica Ortúzar, ella es directora nacional del Ártico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, vicepresidenta y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Administradores del Programa Antárticos Nacionales, OMNAP, esenciada en geografía. Muchas gracias Patricia por sumarte a nuestro espacio de reflexión. Bueno, me gustaría que en estos minutitos sintetices cuál es la importancia geopolítica que tiene la Antártida y por qué es tan importante hablar de la soberanía sobre la Antártida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, María José, un gusto. Bueno, es un tema que realmente para nosotros como argentinos, ¿no?, constituye un claro ejemplo de una política de Estado a largo plazo, ¿sí? Que nos ha permitido construir durante ya más de un siglo nuestra soberanía en la Antártida en un contexto muy particular, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos una presencia ininterrumpida y permanente en el continente Antártico que ahora el 22 de febrero va a cumplir 118 años, ¿sí? Con el establecimiento de lo que hoy es la base de Orcadas. Ningún otro país tiene una permanencia tan extensa como tiene Argentina de manera gubernamental y oficial, ¿no? Ese es uno de nuestros fundamentos, de nuestra soberanía en lo que es el sector antártico argentino. Nosotros, durante todos los años que hemos trabajado en el continente Antártico, se ha ido configurando lo que hoy tenemos dentro de este sector, que son 13 bases antárticas, ¿sí? Y una extensa investigación científica que se fue construyendo desde entonces, pero que tuvo en el año 1959 un cambio muy importante a nivel internacional. Fue el año en que se firma el Tratado Antártico. El Tratado Antártico fue firmado por 12 países, entre los cuales estaba Argentina, que está al día de hoy Argentina. Y dentro de esos 12 países, 7 de ellos, con reclamaciones territoriales dentro de lo que es todo el continente Antártico, ¿sí? ¿Por qué fue un hito importante y lo sigue siendo para nosotros? Porque desde ese momento todo el continente Antártico pasó a ser regido, ¿sí? Por un acuerdo internacional que, entre otras cosas, lo que hizo a través de su artículo cuarto fue preservar las reclamaciones hechas valer de soberanía, hechas valer hasta entonces. Si uno barre lo que dice el artículo cuarto, dice que firmar el Tratado Antártico no implicaba ninguna renuncia a las reclamaciones territoriales hechas valer hasta ese entonces. Tampoco los firmantes tuvieron que renunciar a sus fundamentos hechos valer hasta entonces. Entonces, los fundamentos de Argentina que tienen que ver con la continuidad y contiguidad geológica y geomorfológica entre el sur de Sudamérica y la península Antártica, la herencia histórica de España, la presencia científica ininterrumpida y la permanencia ininterrumpida desde 1904 en la Antártida son los principales fundamentos sobre los que nosotros sostenemos nuestra soberanía en la Antártida. Entonces, lo que hizo el Tratado Antártico fue dejar, digamos, congelados esas reclamaciones, pero no hubo una renuncia de parte de ninguno de los siete países reclamantes, o sea, no implicó deber renunciar. Te hago dos preguntas ahí. Una, se dice que la Antártida es patrimonio de la humanidad. Eso es así, eso no entra en colisión con el hecho de reclamar o sostener nuestra soberanía en la porción Antártida. Y segundo, está pendiente el conflicto de reclamación de Chile en relación a la proyección de la parte sur de Tierra del Fuego sobre la Antártida. Eso, ¿en qué punto se encuentra? ¿Es parte de lo que queda congelado? ¿Hay diálogos? Sí, te cuento. Bueno, te respondo la primera. Es un concepto que a veces se utiliza desde algunos sectores o de manera equivocada por desconocimiento o intencionalmente. El Tratado Antártico no habla de patrimonio común de la humanidad y es un concepto que en realidad está más ligado a Naciones Unidas. El Tratado Antártico se firma por fuera de Naciones Unidas y es un concepto al cual no adherimos como país y ningún otro país reclamante va a adherir a ese concepto porque justamente para nosotros no es patrimonio común de la humanidad. Para nosotros es territorio que está bajo sujeto al Tratado Antártico pero sobre los cuales tenemos nuestras reclamaciones hechas a valer oportunamente, nuestros fundamentos y para nosotros es parte de nuestro territorio. Entonces, cualquier intento de querer consagrar a la Antártida o cambiar el estatus de la Antártida hacia patrimonio común de la humanidad va a tener siempre nuestro rechazo y de todos los sectores del Tratado Antártico. Es muy importante esto que subrayás porque en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires en el doctorado, en la especialización de Derecho Ambiental se habla de la Antártida como patrimonio común de la humanidad así que haré tomar nota a los docentes a cargo del curso sobre esta aclaración que vos nos haces. Te hago brevemente otra pregunta más. Vimos el desprendimiento de un megabloque de hielo ¿Cómo impacta el calentamiento y la crisis climática en la Antártida y qué deberíamos prever de acá a más? Bueno, realmente es un tema muy sensible y preocupante. Es un tema que desde lo político se aborda en el Tratado Antártico también pero la situación de la Antártida y del Tratado Antártico es que no tiene las herramientas para atacar las causas que generan el cambio climático. Las causas están en otras latitudes, en otros continentes. Lo que recibe la Antártida lamentablemente son los efectos y es preocupante porque estamos viendo cambios a un ritmo que se registran rápidamente a través de los distintos estudios científicos que se realizan y el continente Antártico es también un regulador climático a nivel mundial y todos esos cambios que se producen terminan repercutiendo también en el resto del planeta. Entonces, la principal herramienta que tienen los países es trabajar informando a los foros de Naciones Unidas que sí tienen la responsabilidad de atender las normas y los acuerdos internacionales para intentar mitigar las causas y hacer llamamientos desde los estados también a que se implementen efectivamente acuerdos que se firman por fuera del Tratado Antártico. Pero es fundamental esta comunicación entre ambos cuerpos y cómo se aborda también desde lo político porque claramente la solución tiene que ver con decisiones de los estados y el cumplimiento de acuerdos porque hoy en la Antártida y como mencionabas el caso de la barrera de hielo se ven, de todas maneras justamente ese caso es parte de la dinámica propia de las barreras de hielo en la Antártida. Pero no obstante eso, hay muchísima evidencia de cambios climáticos en la Antártida. Bueno, Patricia, te súper agradecemos tu participación y la verdad que valoramos muchísimo y a través tuyo saludar el trabajo que hacen todos los equipos argentinos, fundamentalmente de científicos todos los que están haciendo patria verdaderamente custodiando nuestra soberanía no solo porque están en territorios extremos sino también porque la ciencia que desarrollan desde estos lugares también entendemos que es una parte importante y una pata muy importante de nuestra soberanía. Así que no sé si querés dar un último mensaje desde el trabajo que hacen ustedes las palabras son tuyas. Bueno, muchas gracias. No, simplemente siempre queremos difundir la tarea que es una tarea en conjunto entre lo que es la ciencia, el apoyo logístico y la tarea también de la parte diplomática en los foros. Sin un trabajo coordinado y consciente de lo que tiene cada parte que realizar no sería posible. Así que realmente requiere de muchas voluntades y mucho querer esta parte del territorio también nuestro. Bueno, bueno, y recordemos que la Antártida es parte del territorio de nuestra provincia de Tierras del Fuego, Antártida, Islas Malvinas e Islas del Andándico Sur y que siempre debemos mencionarlo de manera completa y sobre todo, bueno, realmente la porción de mar también de la que vos sos directora es muy importante que no es solo la parte territorial la que debemos defender y custodiar porque también en esa gran extensión marítima que además tenemos verdaderamente muchísimos intereses no solamente económicos, sino también científicos y geopolíticos, es donde se dirimen muchas de las cuestiones que están debatiéndose y por las cuales se disputan estas tierras y estos espacios marítimos, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Era Patricia Verónica Ortuzar directora nacional del Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto vicepresidenta y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales Muchísimas gracias Patricia Seguimos con sobiranías o juremos con gloria a vivir Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina ¡Gracias!